Sabana Lágrimas de caminante, lágrimas de caminante, recuerdo de tiemposís Lágrimas de caminante, lágrimas de caminante, recuerdo de tiemposís Dios mío, ¿por qué me abandonas? Ay, me abandonas porque olvidaste a tu hija Dios mío, ¿por qué me abandonas? Ay, me abandonas porque olvidaste a tu hija Dime si es que allá en tu gloria, dime si es que allá en tu gloria mi nombre no está en tu libro Dime si es que allá en tu gloria, dime si es que allá en tu gloria mi nombre no está en tu libro Porque no alumbras ahora, anda mi vida estrella de mi destino Porque no alumbras ahora, anda mi vida estrella de mi destino Mi nostalgia es una soga, mi nostalgia es una soga que va enlazando tu olvido Mi nostalgia es una soga, mi nostalgia es una soga que va enlazando tu olvido Mañana cuando la historia, cuando la historia hable de nuestro cariño Mañana cuando la historia, cuando la historia hable de nuestro cariño Vieja estará mi memoria, vieja estará mi memoria pero soñando con ti Vieja estará mi memoria, vieja estará mi memoria pero soñando con ti Tu nombre no se me olvida, anda mi cielo aunque ya no estés conmigo Tu nombre no se me olvida, cielito lindo aunque ya no estés conmigo Tus recuerdos me atormentan, tus recuerdos me atormentan, trigueño de mi cariño Tus recuerdos me atormentan, tus recuerdos me atormentan, trigueño de mi cariño